Mi nombre es Álvaro Vega, soy ingeniero agrónomo, trabajo en Iniaquilamapu, Chillán, en la región del Bío Bío, y estoy a cargo de la unidad de producción de insumos tecnológicos de mi estación. El Inia, durante sus 50 años de vida, ha desarrollado una gran cantidad de material genético en sus diferentes programas de investigación y de fitomejoramiento. Hoy día, la genética Inia está presente en la mayoría de los campos chilenos. En el caso de trigo candeal, alrededor del 95% de la genética que está disponible es genética Inia. En el caso del arroz, el 100% de la genética disponible para los productores a través de variedades certificadas es genética Inia. Y los trigos harineros de primavera y de trigos harineros invernales, también un porcentaje muy alto, cercano al 60% o no, 80%, depende. La variedad es genética Inia disponible para los agricultores. Nuestras variedades de papa también son altamente conocidas y difundidas en nuestros campos. Hay variedades de alto potencial de rendimiento, de alta calidad culinaria. Una vez liberada una variedad por los programas de fitomejoramiento, nosotros como unidad la tomamos e iniciamos un proceso de certificación de semillas, la cual está regulada por una ley de la República y que superdicia el servicio agrícola y ganadero. Esto parte desde la siembra de los semilleros en el campo, el proceso de selección, envasado, etiquetado y despacho a los diferentes distribuidores o a los productores. La importancia del uso de semillas certificadas tiene varios componentes. Uno, que el productor está adquiriendo un material con características y condiciones conocidas. ¿Cuáles son estas características que tiene la semilla certificada? Primero, la viabilidad. Eso significa que las semillas están vivas, que pueden ser llevadas al campo y van a germinar. Dos, que tienen un porcentaje de germinación mínimo. La ley de semillas exige, para producir semillas certificadas, un mínimo de 85% de germinación. Después, un tercer elemento es el vigor. Eso significa que las semillas, al germinar, son capaces de generar plantas uniformes en su desarrollo y establecimiento en condiciones ambientales adecuadas. Un último elemento que contempla la certificación de semillas es la sanidad. Eso significa que las semillas que el productor está llevando a su campo están libres de enfermedades transmisibles por semillas, lo cual no le van a generar problemas en el campo, en su producción comercial. Existe una página web donde están indicadas todas las materiales que nosotros tenemos disponibles, diferentes especies, y también se pueden ubicar las direcciones de los diferentes distribuidores a través del país. Por lo tanto, diría que el rol de línea como generador de tecnología, en este caso semillas, está cumpliendo su función en poner a disposición de los productores nacionales y de las empresas nacionales materiales de alta calidad, desde el punto de vista de rendimiento, desde el punto de vista sanitario y de calidad industrial. Nos vemos en una futura cápsula hablando de un producto semilla y niña en particular.